Así era la vida diaria en el Imperio Otomano. Los hombres y mujeres del Imperio Otomano dejaron un legado arquitectónico y cultural tan perdurable como el de romanos y griegos. Solemnes estructuras como mezquitas, el Palacio de Topkapi y el Gran Bazar, que engalanan la visita de turistas que hoy recorren la moderna Estambul. Los otomanos poseían el ejército más organizado, equipado y eficiente del mundo, lo que naturalmente les convirtió en el imperio más poderoso de su época. El Estado Otomano gobernó sobre toda la moderna Europa del Este, con también autoridad sobre Siria, Líbano, Egipto, Libia, Túnez y Argelia. Abramos los libros de historia y repasemos las antiguas y deleitantes escrituras para descubrir cómo era vivir bajo los estamentos del que fuera, por siglos, el imperio más avanzado del mundo. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Las ciudades del Imperio Otomano tenían características de muchas de las ahora modernas metrópolis del mundo. Eran grandes, tenían alcantarillas, bibliotecas, hospitales y hasta universidades. Aquel estado era tan eficiente que fue capaz de organizar a una población de más de 20 millones de personas, un número importante tomando en cuenta que era el siglo XVI. Los hombres y mujeres otomanos vivían conforme con sus costumbres, con una relativa estabilidad porque las sublevaciones no eran habituales y siempre bajo el manto cobijador del omnipresente sultán. El todopoderoso sultán y el fratricidio. Toda la autoridad suprema estaba concentrada en un solo hombre, el sultán, quien ostentaba el poder absoluto sobre todo aquello que su vista alcanzaba a ver, incluidos hombres y recursos del imperio. Por ello, la sociedad otomana estaba subordinada firmemente a él. Durante los siglos XV y XVI, con la muerte del sultán, el poder no recaía necesariamente en el primogénito. El elegido a ocupar su puesto resultaba de una designación divina. Al cumplir los 12 años, los príncipes eran enviados a regiones remotas del imperio para aprender los menesteres del gobierno provincial. Al conocerse el fallecimiento de su padre, el primero de los príncipes que volvía a Estambul era el que heredaba el título. Pero contrario a lo que uno imagina, ser hijo del poderoso señor de la tierra no era del todo una grata experiencia. Una ley secular sultánica de fratricidio promulgada por Mehmet el conquistador pretendía prevenir guerras civiles por odios de familia entre los herederos, garantizando así una estabilidad en el imperio al asegurar una única línea de sucesión. Entonces, y en pocas palabras, la primera tarea del nuevo sultán era ejecutar a sus hermanos. Y esto fue así, por lo menos, hasta mediados del imperio. Dos masas sociales, gobernantes y gobernados. Todo aquel que vivió durante los casi 700 años de existencia del imperio otomano, perteneció a uno de los dos grandes grupos sociales de la época, exactamente igual a como ocurre en regiones del mundo moderno. Era gobernante o gobernado, en términos turcos, los asqueri y los reaya. Los asqueri eran gobierno y participaban tanto en el ejército como en el sacerdocio. Mientras que los reaya estaban destinados al trabajo en la tierra y a la producción. La base de los asqueri estaba formada por un grupo de campesinos cristianos que habían sido arrebatados de sus familias como pago de impuesto. Un sistema llamado Devshirme. Se trataba de jóvenes que eran recluidos en el palacio de Topkapi, lugar donde recibían un largo, exigente y disciplinado entrenamiento para convertirse en soldados genízaros. Aquellos muchachos que nunca más volverían a casa aprendían a leer en turco, árabe y persa. Y además de ser obligados a seguir la fe islámica, se les enseñaba una estricta obediencia y lealtad al sultán. Se les decía que no había bendición más grande que morir a su servicio. Pero, pese a estar en la categoría de esclavos y de creer que no existía vida después del sultán, este grupo de jóvenes disfrutaba de una profusa riqueza y poder como élite de la clase gobernante. Los hombres más destacados de aquel grupo eran seleccionados para servir dentro del palacio del sultán, donde recibían un entrenamiento especial separados del resto. Una oportunidad inmejorable, pues los mejores alcanzaban a tener su propio séquito, el rango más alto al que podían aspirar, además de ser vizir, la mano derecha del sultán. Por su parte, los Reaya eran el brazo productivo de la sociedad otomana, cuyos impuestos sostenían el estilo de vida de la aristocracia. Generalmente se trataba de campesinos pobres y analfabetas. Al ser la clase dominada, los hombres y mujeres de este grupo social no podían siquiera aspirar a montar a caballo, mucho menos portar una espada, y en cuanto a vestir, les oprimía una ley que les regulaba lo que podían o no usar. El profesor Will Wallace de la Universidad de Edimburgo explica que el Estado, el sultán y la expansión del territorio, era lo más importante en la sociedad otomana. Por lo que no importaba quién era quién, ni de dónde provenía la gente, lo que les interesaba era qué podían aportar al Estado o sociedad. Una sociedad multicultural y tolerante. La religión fue un aspecto de suma importancia en la vida otomana, pese a su multiculturalidad, que incluía una minoría de cristianos ortodoxos, judíos, armenios, entre otros. Eran bastante tolerantes respecto a lo que creían los pueblos conquistados. Con los otomanos no existió la persecución religiosa, aunque la mayoría vivía como musulmán, bien sea por nacimiento o por conversión. Los que decidían practicar su propia fe no eran hostigados, siempre y cuando ésta no contraviniera directamente con la fe musulmana. Las únicas personas despreciadas eran los gitanos y los nómadas, porque no aportaban nada al Estado. Igualmente, solo la iglesia católica romana estaba totalmente discriminada. La vida social de los otomanos estaba basada en torno a la religión, y de ello hay evidencias como las suntuosas mezquitas en Estambul y en toda Turquía. Un sultán en la casa. La vida familiar otomana en el Alto Período Turco, desde 1453 hasta 1600, era bastante sencilla. Solo importaba a una persona, el hombre. El jefe de la casa tenía tanto poder como el sultán sobre el Estado. Su autoridad era suprema e incuestionable sobre todo lo que respirara bajo su techo, incluidas a veces dos o tres generaciones de familia. Nadie podía comer con el jefe de la casa, a menos que fuera invitado, y mucho menos probar los alimentos durante la comida antes que él. Ni sus hijos tenían la importancia suficiente como para sentarse en su habitación sin su consentimiento. Algo impensable era la desobediencia, y ésta era castigada como un crimen tan grave como la deserción o el homicidio. La infertilidad era, después de la muerte, lo peor que le podía pasar a una mujer. Por su parte, la madre era poco más que un objeto reproductor y decorativo, y ese poco más era el poder que tenía sobre las otras mujeres de la casa, y sobre los hijos varones de hasta 7 años, edad en que les era practicada la circuncisión. La mamá se encargaba de organizar la boda del hijo varón, el sexo más deseado por los esposos al momento de concebir. Las niñas tenían un futuro planificado al tan solo nacer. El objetivo era casarlas cuanto antes, por lo general al cumplir los 12 años. Así que ellas, tampoco los jóvenes, tenían nada que objetar respecto a su matrimonio, y solían verse solo hasta después de una larga ceremonia. La otomana era una sociedad patriarcal, con hombres que podían tener hasta 4 mujeres, siempre que todas vivieran separadas. Y en cuanto al divorcio, al hombre le bastaba con decirlo para dejar a su mujer. No ocurría lo mismo con ellas, que les era imposible separarse de su esposo sin su consentimiento. Pantalones bombacha para él, pantalones largos para ella. Vestir en la sociedad otomana también estaba sólidamente diferenciado. Los hombres que no pertenecían a la aristocracia, vestían pantalones bombacha, con una camisa y un dolmán, y un fajín alrededor de la cintura. Si era rico, el hombre vestía un caftán, con calcetines de piel, zapatillas y un turbante. Pese a no ser una obligación, la mayoría prefería lucir una profusa barba desaliñada. Mientras que las mujeres campesinas llevaban pantalones largos hasta los tobillos, con un blusón igualmente largo, un tipo de vestimenta muy inferior a la lucida por las damas ricas. Las mujeres de niveles superiores vestían pantalones cubiertos con un blusón de gas arribeteado con bordados, un chaleco abotonado ceñido con mangas largas. Las mujeres de la aristocracia estaban ataviadas con tantas joyas como tuvieran. Mientras que las pobres llevaban monedas de oro en su pañuelo, toda la riqueza familiar. Una higiene como legado Según el historiador griego Teodoro Spandones, los otomanos se tomaban muy en serio la higiene. Una vez llegó a escandalizarse tanto que escribió, los turcos se dedican al lavado de sus manos, pies, su cuello y todo el cuerpo, incluyendo partes que me ruboriza especificar. Nosotros creemos que con zambullirnos en una estrecha tinaja de agua turbia, ya basta, ellos no. El baño es un elemento indispensable para su existencia. Un mendigo turco prescindirá de comer y dormina por tierra, pero se bañará. Los baños estaban ampliamente extendidos en la sociedad otomana, aunque los públicos no eran tan majestuosos como los romanos, con quienes sí tenían en común algunos de sus usos, además de lavar el cuerpo, tener encuentros sociales y amorosos. La arquitectura de los baños refleja su decisivo rol en el día a día otomano. Amplios espacios rodeados de mármol blanco, cuyas cúpulas agujereadas permiten una mágica iluminación que se mezcla con una cálida atmósfera de vapor y el tranquilizante sonido del agua al caer de la fuente. Un lugar así lo convirtió en un punto de encuentro para los otomanos. Así lo escribió en 1718 la viajera británica Lady Mary Borley Mantugo. El baño es el café de las mujeres, donde entre baños, sorbetes y helados, se cuentan las noticias y se fraguan los escándalos. Pero no siempre eran para chismes y encuentros amorosos. La afición a los baños de la sociedad otomana también estaba relacionada con salud, pues el baño estaba muy extendido en Europa continental como cura para problemas médicos. Para el siglo XVI, hospitales para enfermos del cuerpo y del espíritu fueron construidos junto a estas infraestructuras y mezquitas para crear un área donde se podía sanar la materia y lo espiritual. Muchas imágenes de la época ofrecen más pruebas de la popularidad del baño entre los otomanos. Nuestra cultura de spa y jacuzzi no es nada nueva. El gran bazar otomano La vida en la sociedad otomana no podía estar completa sin una actividad en particular. El comercio, el mercado de compra y venta, de importación y exportación, era extremadamente importante para aquellas personas. Como en muchos países de hoy, el estado era el que fijaba los precios y controlaba lo que se importaba y exportaba. Y aunque había muchos mercados, ninguno como el gran bazar, que fue como un centro para el comercio local de ropa y joyas, construido en 1455 por orden de Mehmed el Conquistador. Durante la época otomana, los comerciantes del gran bazar fueron colocados en gremios con otros vendedores del mismo rango o que desempeñaban un papel similar en la sociedad y economía. Al no haber más espacio donde vender, había que esperar que un comerciante muriera o decidiera retirarse de su puesto para poder unirse a uno de los gremios. Los dos edificios de piedras que componen al gran bazar siguen estando más que vigentes que nunca. Continúan siendo el centro de la actividad comercial de Estambul. Desde finales del siglo XVI, ha crecido tanto hasta convertirse en lo que es hoy. Los productos se agrupan por géneros y tipos, y desde el tiempo de Mehmed el Conquistador, se puede comprar desde alfombras de Anatolia, cachemires de India, porcelanas chinas y sedas, terciopelos de Bursa y Persia. Los otomanos tenían de todo, desde perfumes franceses y especias, espejos y cristales, hasta oro africano, joyas, tabaco, algodón, azúcar y jabón. La comida otomana La cocina otomana era más que un sitio donde simplemente se preparaba la comida. El lugar de la mesa fue sumamente importante, así como los ingredientes utilizados, la vajilla, las guarniciones, las bebidas y los panes. El respeto por los demás era una norma inquebrantable con esta cultura, así que los otomanos tuvieron mucho cuidado de que el olor de la comida que se preparaba no molestara a otros, ya que estos olores podían importunar a vecinos no tan acomodados. Además, evitaban las conversaciones que pudieran levantar sentimientos exacerbados. Un principio era no avergonzar a los ricos, ni atemorizar a los pobres. Mientras que los proverbios habían convertido esta regla en un principio casi férreo, los problemas surgen cuando uno come y el otro mira. Las comidas eran sencillas y las variedades eran raras, tanto en las mesas imperiales como en las populares. Se sabe que las comidas otomanas siempre comenzaron con un caldo que se preparaba con caldo de rezo pollo, más yogur y caldo de pescado, al que se agregaba arroz, trigo tostado, ministrone molido, vegetales secos o frescos y raíces. Un perfecto potaje para comenzar el día. El yogur, el ministrone y las sopas de verduras se consideraron componentes premium, especialmente de los brunch. Dado que los caldos y el pan eran los pilares de la mesa, el sabor del primero era necesariamente una condición previa. Una evidencia de la importancia de la sopa entre los otomanos se halla en las preocupaciones de madres y abuelas por no poder cazar a la hija pequeña de la familia que no podía cocinar una sopa decente. El consejo que se les dio a las hijas que no compartían esta creencia fue ¿de qué les sirven a un tonto las palabras? ¿de qué sirven las especias para una simple sopa? ¿qué bien le hace a la familia una solterona? Dos siglos de expansiones y conquistas convirtieron al imperio otomano en la mayor de su época. Después de gobernar por más de medio siglo, los otomanos siguen siendo recordados por su poderosa diversidad militar, la más grandiosa de su época, por su cultura artística, respetable tolerancia religiosa y maravillas arquitectónicas. Pero se trataba también de un imperio multicultural, pues no solo conquistaban territorios, también agregaban a su sociedad los hábitos y costumbres de los conquistados, resultando entonces en una rica combinación de culturas bien recibidas, aunque tampoco faltaron encontronazos y rencillas. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de cómo era la vida diaria en el imperio otomano. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.